Yo cuando estoy con Dios en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo marihuana. Esto fue parte de todo lo que estuvo aconteciendo durante el reciente live que estuvo presentando el intérprete de música urbana mejor conocido como All Mighty, donde mandó fuego y le puso los puntos claros a las personas religiosas que lo siguen a través de su cuenta de Instagram. All Mighty puntualizó que fuma siempre que está con Dios en su sala y en su hogar, lo que ha generado un sinnúmero de comentarios a través del mundo de las redes sociales, principalmente por algunas opiniones que emite el artista urbano. Para nadie es un secreto que este artista está siendo medicado y que tiene momentos en el que entra en este tipo de estado y no le importa mostrarse de esta forma ante sus fieles seguidores en las redes sociales. Yo cuando estoy con Dios en mi casa, en mi sala, hablando con Dios, yo fumo marihuana. Me disculpan los religiosos, los religiosos, porque vengo aquí a romper con toda la religiosidad. Yo no soy pana del religioso, yo soy hermano del que cree en Jesús y Jesús no es religioso. Jesús vino aquí a romper leyes, todo lo que se ve, lo que se ve no importa mucho, esto es en el corazón. Jesús vino a cambiar al hombre por dentro. Olvídate del humo y de lo que al hombre se fume. Debería dejar de fumárselo y de consumirlo en aceite, que es la mejor inversión en aceite. Pero si no tienes dinero para eso, pues es cierto por lo que es lo que es lo que es lo que resolvamos con lo que jugamos. Gracias. 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 Gracias.